Bienvenidos a Worlds al Minuto, yo soy Lau y te contamos cómo fue este sábado de Fase Suiza. Fnatic no hizo valer su localía y perdió contra Weibo por 2-1. El subcampeón del 2023 se recuperó gracias a Light, que con dos cuadras de su S-Rio eliminaron al conjunto europeo. Otro que también se despide es GAM, que a pesar de ganar la primera partida, nada pudo hacer frente a la furia de Team Liquid, el cual remontó la serie por 2-1. Diploski y Weibo, que dos contra Bilibili y FlyQuest ante Team Liquid, cerrarán el domingo del sistema suizo por las tres últimas plazas a playoffs. Eso fue todo por ahora, no olviden seguirnos en todas las redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Lau, nos vemos en La Grieta. ¡Gracias!